Música Hace cuatro años que hacemos este festival, empezó de muy poquitito con una muestra que eran solo películas y ahora se aumentó a un festival que es competitivo y que tiene muchísimas actividades, desde actividades para niños hasta capacitaciones gratuitas de cine. La idea del festival es, lo que nosotras decimos, dejar de ser solo espectadores, tratar de que la persona que venga al festival y ve una película se lleve un mensaje y pueda reflexionar y cambiar la actitud y tener quizás una actitud más solidaria y crítica a la hora de resolver o de ver los problemas sociales. Estas cosas siempre son muy pasito a pasito. Hoy podemos decir que el festival la gente lo hizo propio, digamos, que vienen y lo conocen y ya cuando estamos armándolo nos preguntan cuáles van a ser las temáticas y demás. Y fue muy buena la aceptación, sobre todo esto, tratar de incluir distintos públicos, como te contaba, desde chiquititos hasta grandes, para que se sienta que el cine social es de todos y que todos nos tenemos que hacer responsables de las problemáticas que estamos viviendo. La participación siempre es buena, es una convocatoria abierta nacional e internacional y llegaron alrededor de 250 películas de todos lados, de Egipto, de España, de Argentina, de Venezuela, de Colombia, de Nicaragua. Tuvimos la verdad que una apertura muy grande y calculamos que es por esto que en realidad nuestras problemáticas, la pobreza, las problemáticas con la educación, con la identidad, son problemáticas que refieren a todo el mundo y que uno quizás se siente que está solo en Argentina o en Entre Ríos y de repente te das cuenta que hay otro igual en Ushuaia y hay otro igual en Colombia y hay otro igual en España. Entonces la idea de una convocatoria amplia nos refleja esto, que hay un otro y que queremos incluirlo en nuestra vida. Desde mi experiencia personal, como yo soy periodista, cuando de repente me encuentro en un debate, que es una de las actividades del festival, se ve realmente la reflexión o el intercambio mismo, digamos, original. No es que hay algo inventado o alguien que salta diciendo muy teórico, sino que es la misma gente, los mismos ciudadanos que opinan y que intercambian tratando de buscar soluciones. Así que desde mi experiencia yo veo eso como genuino y eso fue quizás lo que más me generó una impronta a mí porque vi algo verdadero, genuino y no tan teórico.